Hola amigos de Bikes and Toys, hoy tenemos de Wei Yang, lo que es la línea Robot Force, que ya saben que son K.O.s Oversized y mejorados. Tenemos al MPP-10 Sira, que es el Battle Commander, es la versión de Optimus Prime pero en Battle Damage, en daño de batalla sería, y bueno que incluye, obviamente está la figura, aquí ya le puse su insignia a Autobot para que se vea así como más padre, y esta figura si está fuera de serie, trae un rifle, el icónico rifle de Optimus Prime, que estoy tratando de sacar, pero tamaño Kawama, miren, un ripero, riflesotote, o sea para que te den una idea, incluye dos, miren la diferencia en tamaños, este es el clásico, el que se dobla para ponerse en su espalda, como es en el diseño original, lo incluye, ya saben, ustedes ya saben que este va aquí, se guarda aquí, también incluye a Spike, pero grandote, un par de puños extras súper articulados, que esto nuestro amigo Mexico Lector ya los puso, iba a hacer un video de eso, pero yo no lo he hecho, la verdad no he tenido tiempo, pero obviamente hacen, todos los dedos vienen articulados, porque en este nada más trae, hace esto, bueno este nada más se mueve y lo demás es así, pero estos si ya son todos, los incluye también, no me gustó que no venga del mismo color, o sea, no es un color, no está unificado el color con lo demás, eso fue un detalle que no me agradó, y realmente no los voy a poner por la cuestión de que no está unificado el color, y bueno trae su hacha, que también viene así como otro color, color plata, pero bueno vamos a pasar a la figura, que tiene la figura, para empezar, pues es un oversize, que quiere decir esto, que mide más de 32 centímetros de alto, para que tengan una idea, es muy muy grande, es un clase de líder, miren si lo pongo aquí, voy a alejar la toma, miren lo que le saca, para que tengan una idea, pero bueno el detalle que trae esta figura, si es de primera, está, les digo como viene en daño de batalla, la, viene, que aquí se refiere con daño de batalla, bueno pues que trae por ejemplo los vidros estrellados, trae muchos raspones, y está pintado a mano, y creo que eso es lo interesante, todo esto es pintado a mano, vamos a acercar la cámara, damos unos punto por punto, miren la cabeza, como aquí trae detalles, si de daño, aquí, vean esto, los smoke stacks, o como sean las fumarolas, bueno el escape, vean como viene detallado, está padrísimo, miren, todo esto, hasta los puños, me estaba explicando a Mexicolector, que es algo difícil de remover, él si se aventó el tiro, yo no soy tan valiente, pero dice que si está difícil, removerlos, y ponerlos súper articulados, a ver si un día con paciencia me lo aviento, vean nada más el detalle de esta figura, las piernas, y bueno también hasta, si la giramos, miren atrás como está, padrísima, también viene pintada, no la voy a transformar, porque hay 20 mil videos en internet, que muestran como transformar el MPP-10, mejor voy a, desde este video, enseñarles la figura, obviamente viene súper articulada, de codos, también rotan, 360 grados, pueden sacarlo, y también ponerlo así como en pose, más de, más de fuerza, así que se ve más robusto, o sea, al hinchar sus, bueno, al hacer sus hombros más grandes, pues se ve todavía más malote el Optimus, así volteando hacia las estrellas, también es por la transformación esa parte, pero bueno, lo pueden usar a su favor, viene, de hecho está tan grande, que no cabe donde hago los, los videos, está muy alta, la figura, trae su matriz, su matrix de liderazgo, también se abre, este marco que va, esto se ve, creo que es hacia arriba, sí, hacia arriba, y este, bueno, camina hacia arriba, aquí está su matrix, si la ven amigos, a ver si puedo sacarla, como no tengo uñas, nada, eso siempre me cuesta un relajo, estos reviews, sin uñas, a ver, con qué la puedo sacar, es con el supercuter, ahí está, salió fácil, y la matrix es de metal, que eso también es un buen, detalle, tiene unos rachets, muy buenos, muy sólidos, bueno, la figura realmente, también es pesada, miren, es la matriz, viene, bueno, matrix, metal, muy bonita, es una figura, que, el único tema, es la, el envío es caro, es una caja, es muy grande, entonces, es uno de los problemas, pero, vale la pena, el costo lo vale, créanme, es una figura que va a ser, de esas figuras que yo creo que con el tiempo, van a ser caras, porque son muy especiales, son muy, muy, muy diferentes, al común, rota también, la parte del, de la cintura, que eso está padre, escuchen esto, los rachets, también abre, su plato, casi puede ser la de bandai, pero bueno, no, no, tampoco, no tanto, bandai, y, también gira de aquí, de esta parte, si bien, eso está padre, perdón, de esta parte, las llantas, si, son de hule, las llantas, eso está también, un muy buen detalle, y, pues la verdad, híjole, no se puede no recomendar, esta figura, eh, esta figura, si, es, algo, excepcional, el, el rifle trae led, este, aquí, acá, no se lo he puesto, las pilas, pero bueno, se abre esta batería, y se pone, también se dobla esto, sí, miren nada más, padrísimo, no, pues esta figura, ya está disponible, amigos, les comento, no es, el tema fue, el envío es muy, muy caro, pero, lo vale, creanme que lo vale, es muy grande, aparte de la figura, que eso también está muy bien, es una figura, que si, se ocupa espacio, eso nada más tengan cuidado, pero bueno, no se, no, cuando lo abran, créanme, va a ser una sorpresa, va a ser, wow, esas figuras, cuando uno las saque, dice, wow, no pensé que llegáramos, a, a este grado, en calidad de juguetes, ya es algo, impresionante, lo que ha evolucionado, la tecnología, y, y, sobre todo, pues, a dónde vamos a llegar, no, ya, ya esto ya, ya al rato van a aparecer, me acuerdo de las maquetas, cuando era niño, de Star Wars, no, que sean, ya ven las, las maquetas originales, de la película, las que usaban para hacer las películas, pues ya parece que estamos en ese grado, no, usando cosas que te permitirían hacer películas, no, como en su momento, Star Trek en los ochentas, o Star Wars en setenta y nueve, ochentas, pues usaban, así, como ahora, como lo que ahora son los juguetes, no, en ese entonces eran herramientas de trabajo, pues amigos, está disponible, ya saben, en Bikes and Toys, síganos, estamos en contacto. Gracias. Gracias.